La convocatoria de la selección mexicana para los duelos contra Costa Rica y Chile trae varias novedades y regresos. La dirección de selecciones nacionales informó que la convocatoria la realizó Ricardo Ferretti. Porteros, Gibran Lajud, Hugo González y Raúl Gudiño. Defensas, Diego Reyes, Edson Álvarez, Néstor Araujo, Jesús Ángulo, Luis Rodríguez, José Carlos Van Rankin, Jesús Gallardo, Gerardo Arteaga y Éric Aguirre. Medios, Jonathan González, Éric Gutiérrez, Víctor Guzmán, Marco Fabián, Jesús Dueñas y Javier Güemez. Delanteros, Jürgen Damm, Isaac Brizuela, Irvin Lozano, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Ángel Zaldívar, Henry Martin y Jesús Manuel Corona. La concentración comenzará el domingo 7 de octubre en el Centro de Alto Rendimiento. El miércoles se realizará el viaje a Monterrey, Nuevo León. El 11 el duelo ante Costa Rica y un día después, el tri regresará al card. El lunes 15 se trasladará a Querétaro. El 11 el duelo ante Costa Rica y un día después, el tránsito de la Santa Rosa. Gracias.